El alcalde de Gualaseo, Gustavo Vera, tiene sus planes de establecer políticas para fomentar una administración municipal que represente dignamente a sus ciudadanos. Eunice Vargas con el detalle. Rodeado por el río Santa Bárbara y cubierto por un hermoso valle, se encuentra Gualaseo, ciudad bautizada como el Jardín Azuayo por sus paisajes, su clima y las bondades que a esta tierra brinda la naturaleza. La artesanía, la agricultura y el turismo forman parte del dinamismo económico de este cantón, liderado por Gustavo Vera, quien propone un nuevo modelo de gestión participativo y equitativo para los gualaseños. Con la administración podemos decirlo, que hemos abierto las puertas a la ciudadanía para propios y extraños, donde que los artesanos puedan tener oídos, promocionar sus bellas artesanías hechas con sus laboriosos manos. Y es así que temas que nos hemos enfocado dentro de la administración que son de vital importancia, hemos estado escuchando a los diferentes sectores, siempre las prioridades dentro de nuestra administración será la prioridad de ustedes, familias gualaseñas. Es donde nosotros vamos a encaminarnos, donde que tengan ustedes oídos y podamos encaminar los presupuestos de la mejor manera, de una manera equitativa. La administración municipal está planificando potenciar el área comercial a través del desarrollo del sector artesanal, gastronómico y el embellecimiento de espacios públicos para atraer al turismo. Gualaseo tiene ganado a nivel nacional e internacional lo que es su marca, una marca donde reina es la artesanía, donde reina verdaderamente es la gastronomía. Ya saben, esa golosina la espera aquí en Gualaseo, el jardín de la Zoay. Bienvenidos todos los que, nacionalmente, internacional, bienvenidos aquí a nuestro querido lindo cantón, que es la tierra de Dios que nos ha bendecido. Tenemos un hermoso río Santa Bárbara. Los sectores prioritarios serán atendidos impulsando proyectos que brindarán servicios de primera calidad a sus ciudadanos. En el ámbito social no podemos dejar de lado cuánta vulnerabilidad existe en cuanto a amigos que realmente han caído en el tema del alcoholismo. También podemos mencionar el adulto mayor, en la niñez y adolescencia, donde hay tanta esperanza, donde no podemos truncar esos sueños de manera conjunta. Los presupuestos no son los mejores, pero acá en base a la autogestión, en base a lo que se puede venir articulando a nivel del gobierno, a nivel de prefectura, podemos enfocarnos. Una nueva imagen para el cantón Azuayo será parte de la regeneración urbana que, desde el municipio, se dispondrá para el embellecimiento de los espacios emblemáticos de la ciudad. Los gualaseños queremos ver ya otra imagen de gualaseo, pero esto no lo puede hacer solo el alcalde, solo los concejales. También necesitamos de la ayuda de todos los ciudadanos, porque embellecer un balcón con flores, como nos caracterizamos, el jardín de la Zoay, pues eso también compete para nuestra colectividad. Con las metas claras para encaminarse al progreso, el alcalde, Gustavo Vera, sea dispuesto a establecer políticas que verdaderamente beneficien a los gualaseños. Gualaseo ha recuperado su orgullo y vamos a trabajar en conjunto para emprender juntos nuevas acciones, nuevos proyectos que vayan bienestar de la colectividad y vivir un sueño que cada vez nosotros los gualaseños hemos tenido presentes, pero hoy queremos hacer una realidad. Eulice Vargas, realidades desde tu esquina.